Karime Macías, esposa del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, habría pagado una fianza de 150.000 libras esterlinas para enfrentar en libertad el proceso de extradición solicitado por el Gobierno de México. Luego de seis horas de audiencia, Macías Tubilla pagó dicha cantidad, que equivale aproximadamente a 3.690.945 pesos mexicanos. De acuerdo con diversos medios de comunicación que citan a los abogados, Karime Macías tendrá restricciones de desplazamientos, por lo que no podrá salir de Londres, Inglaterra, ciudad a la que se trasladó luego del arresto de su esposo en abril de 2017.